Juana, ¿te puedo hacer una pregunta? Sí, ay, qué miedo. ¿Qué te pasa cuando ves lo de Fede y Barbie? Yo sé que vos sos muy amiga de Fede y lo querés mucho. Sí, no hablo hace... Me digo que cuando dejamos de trabajar no hablamos más porque era complicado, bueno, ya todo. Por los celos. Porque era complicado, ¿te pidió que no lo llames? Me da mucha lástima a mí, me da mucha... La situación en general y en particular... ¿Y ahora no pudiste hablar con Fede? Hablamos como un Fede, no sé, cualquier cosa, gracias, Juá, te quiero, listo. Me acuerdo que el año pasado Juanita y Fede vinieron a mi programa. ¿Vargarita o Juanita? No, vos y Fede. La verdad es que vinieron a hablar de la jaula de las locas, del beso famoso y ya estaban los celos en esa época de ese beso tan inocente que se daban en el escenario. Sí, sí, bueno, imaginate que si son... Hay gente que no tiene una relación tan enfermizo, particular o como la quieran rotular y así todo le molestan los besos, entonces... Pero no te sorprendiste con todo lo que pasó, con lo que confesaron cada uno, vos viste situaciones... Yo no sé, pero no iba a terminar bien. ¿Te la veías venir? No sé si es semejante cosa, es un montón lo que está pasando. No, no, es tremendo. Pero no, no, no. Pero fue una relación intensa desde el principio. Me acuerdo que por el escándalo del beso, Fede termina renunciando a la obra por los celos de Barbie. No fue por el escándalo del beso. No, fue porque la denuncia de Muscari. No, bueno, por el escándalo que le hacía Barbie también. Ella estaba muy celosa. Ella estaba muy celosa, sí, sí, pero... Pero realmente, Fede, la verdad es que no se va por eso. Se va porque portó el lío con Muscari. Cuando es la primera vez que salen estas cosas, nosotros no supimos hasta que se supo igual. Nosotros... El comentario era ese, se debe haber ido porque no aguantaba más la tortura, de que la pasaba mal, de verdad. ¿Por qué? ¿Qué le hacía? ¿Cuál era la tortura? Cada vez que te besaba había un problema. No, es que nos besábamos todos los días. Por eso digo, cada vez que te besaba era un problema nuevo. No, ella vino dos veces y después no venía porque le hacía mal o cuando venía se quedaba adentro para no verlo. Es un drama, pero es una pavada, ¿cierto? Se quedaba en el camarín esperando... Vio la función una vez ella, creo, y después vino una vez que lo acompañó a Santiago, Val, y después alguna otra vez que vino se quedó adentro... Pero está bien, yo también. ¿Y se besaron menos ese día que estaba ella? Sí, obvio. ¿Pero vos decís en serio que ella le hacía mal ver un beso de actuación en el escenario? Igual no sé, no, no... Pero ella también dice que es normal que... Hay gente, yo por ahí lo... No sé, yo no... No es normal. Ay, no es normal. Por ahí lo evitás, digo, no me parece el kit de la cuestión, ¿entendés? No, está bien. Por un lado el tema de los celos, el beso, etc. Pero ¿te sorprende toda esta denuncia de golpes? Por parte de ambos, ¿eh? No. ¿Fede te había contado algo? No porque me parezca que... No por la veracidad o no que tenga esa situación en sí, sino porque no me sorprende de dónde viene, ¿entendés? ¿Qué querés decir? ¿Que no te sorprende que Barbie haga una tapa de revista y que todo el escándalo que se armó? No, y Fede también hizo 40 tapas de revista con Barbie, porque tampoco es... Son verdos. Lo adoro con todo mi alma y estoy seguro de que no miente. Pero por otro lado, él se hace cargo y él también hizo 200 tapas con Barbie. Cuando hicieron la tapa en la pileta en el verano ya estaban como el orco. Estás diciendo, estoy segura de que él no miente, él dice que no le pegó y ella dice que sí. Entonces pensás que ella... Yo ahí adentro no estuve, pero la verdad es que no... Bajo ningún concepto lo creo capaz a Federico. Después no te puedo asegurar nada, no tengo idea. Juanita, te quiero. Yo también. Nos conocimos en un bailando, teníamos una enemiga en común, ¿te acordás? Ni la nombremos. ¿Te acordás? No. ¿No? Ay, no, ahora compártanlo. Ay, no, quiero saber. No, compártanlo. Una loca que estaba insoportable. Ah, una loca. Que se encerraba en el camarín también. Bastante complicada.